Hola, ¿qué ha hecho? ¿Nos ha hecho un poco? Sí, sí, nos hemos hecho un poco. Un poco muy merecido. Como ya he dicho, en ese lado, él es nuestro líder y nos ha espabilado. De todos modos, ninguno estaba contento como nos estábamos jugando. Bueno, no sé si no para qué. Sinceramente, sí, pero bueno, no es suficiente para nosotros. Queremos más y ya que estamos en día, hay que pelear. ¿Te ha crecido Alemania o Francia? Y bueno, los dos equipos son súper duros. Uno juega en casa y tiene cuatro jugadores, otro probablemente tiene cuatro jugadores en el mundo. Elegir es una tontería. Te toquen ya por aquí. ¿Qué sensación? Bueno, hay que... No hay que pensar en las rodillas, hay que pensar en el siguiente partido, descansar bien ahora, prepararlo bien y no tener un marido. Te lo comentaba también, en Amsterdam, la segunda unidad, está siendo clave en este Eurobasket. Como decía Juancho, tres o cuatro partidos que ves abajo habéis salido también a apoyar con tiriples, con dureza en la zona, con varios mates. ¿Cómo te sientes también ahora, después de tanto tiempo, con esta segunda unidad? Pues estoy muy contento, no por ser de la segunda unidad, sino por estar en este equipo, que es un plazo de equipo, donde hemos trabajado todos muy bien, con los más titulares, hoy en la segunda parte que he empezado, con muchísima fuerza y lo que he empezado a la vida, y hemos remontado dos minutos, y ya está muy bien. Gracias.